Otra gran sorpresa de la jornada, Unión Española va al Monumental y vence a Colo Colo 5 por 1. 22 minutos de la primera fracción, Juan Gutiérrez inicia esa jugada, Jaime Ramírez la recibe, de cabeza habilita a Juan Gutiérrez, con pierna derecha en el segundo palo coloca la pelota y abre el marcador así en favor de Unión Española. Perfecto impacto de Juan Gutiérrez. Así termina la primera fracción, ya en el complemento, Jaime Ramírez, gran figura de Unión, pelota en profundidad, Carlos González la capitaliza para anular a Daniel Morón y casi sin ángulo conseguir el segundo gol para Unión Española. Andrada, pelota en profundidad para Juan Gutiérrez, Hugo González que forsecía con él, Jaime Ramírez que se lleva el balón hasta la línea de fondo, centro, no llega ni Vilches ni Morón y Luis Rodríguez con el borde interno del pie derecho determina el 3 a 0 en favor de Unión Española. Reacción a Colo Colo, Juvena Espinosa con la pelota, pared perfecta con Memo Carreño, centro y Carreño es el que exige a Ronald Llava que con el pie izquierdo salva su valla. Sigue insistiendo Colo Colo, Leonardo Montenegro, habilitación para Marcelo Bartichotto, pelota al tiro de esquina. Viene este, Carreño en el centro y Leonardo Montenegro con golpe de cabeza consigue el descuento para Colo Colo. Se eleva en forma perfecta, con su buena técnica consigue ese gol. La jugada clave del partido, Colo Colo atacando, contraataque de Unión Española. Cruce al sector izquierdo y ahí Jaime Ramírez cuando habilita a Andrada, este está fuera de juego, no es sancionado esta infracción. Sigue la acción, cabezazo de Juan Gutiérrez y esa palomita perfecta de Jaime Ramírez. Pero este es el momento clave, ahí Andrada está fuera de juego. ¿Por qué decimos momento clave? Porque al seguir esto se consigue el cuarto gol y además esto, la expulsión de Hugo González. 45 minutos de juego, Coro con el balón. Pared con Juan Gutiérrez, pelota en profundidad. Y desde ahí, Coro logra la quinta y última cifra para Unión Española. Inusitado marcador en este partido.